Impactante tragedia en el cielo, en este episodio desglosamos el incidente del avión militar IL-76 que transportaba a prisioneros de guerra ucranianos y se estrelló en la provincia rusa de Belgorod. ¿Accidente o ataque deliberado? Analicemos las tensiones geopolíticas y las reacciones internacionales. ¿Tu opinión es importante? Compártelo en la caja de comentarios. El fatídico incidente ocurrió este miércoles cuando el avión que transportaba a 65 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania se estrelló en un campo cercano a una localidad en la provincia rusa de Belgorod. Según informa el Ministerio de Defensa de Rusia, el propósito del viaje era llevar a cabo un intercambio de prisioneros en esta región. La tragedia dejó un saldo lamentable, ya que las 65 personas a bordo, incluyendo los miembros de la tripulación y acompañantes perdieron la vida en el accidente. La noticia ha provocado reacciones tanto en Rusia como en Ucrania. El gobernador local VHSLAB Glatkov confirmó la magnitud del suceso a través de su canal de Telegram, señalando que la zona estaba acordonada. La tragedia ha llevado a una respuesta inmediata de los líderes rusos, quienes han expresado su pesar y han comenzado a analizar las implicaciones de este incidente. El diputado de la DUME estatal, Evgeny Popov, reveló que Ucrania fue informada sobre la ruta del avión antes del vuelo. Esta información cobra relevancia en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, donde la comunicación previa sobre la ruta podría convertirse en un punto de conflicto. Además, el presidente de la DUME estatal, Vyacheslav Bolodín, habrá propuesto la posibilidad de dirigir una apelación al Congreso de Estados Unidos y al Bundestag de Alemania, instando a los legisladores extranjeros a reconsiderar su apoyo a Ucrania. Para comprender mejor el contexto histórico de esta situación, es esencial recordar las tensiones persistentes entre Ucrania y Rusia en los últimos años. Estos dos países han estado involucrados en conflictos que se remontan a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el conflicto del este de Ucrania. Estos eventos han creado una atmósfera de desconfianza mutua y han afectado las relaciones diplomáticas entre ambos. Es importante destacar que tras los primeros informes sobre el accidente, el medio ucraniano Ukrainskaya Pravda sugirió citando fuentes propias que el avión fue derribado por las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, se mencionó que la aeronave transportaba misiles para los sistemas C-300. Sin embargo, esta afirmación fue retirada después de que se confirmara la presencia de prisioneros de guerra ucranianos a bordo. Este cambio en la narrativa ha generado aún más interrogantes sobre las circunstancias exactas del accidente. Para comprender el trasfondo de este trágico incidente, es crucial remontarnos a los eventos que han marcado las relaciones entre Ucrania y Rusia en los últimos años. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 desencadenó tensiones significativas, llevando a sanciones internacionales y contribuyendo a la atmósfera de desconfianza actual. Además, el conflicto con el este de Ucrania entre fuerzas ucranianas y separatistas respaldados por Rusia ha sido una fuente constante de fricción. La región de Belgorod, donde ocurrió el accidente, ha sido testigo de tensiones a lo largo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue escenario de intensos combates y la memoria de esos eventos podría haber influido en la respuesta inmediata de las autoridades locales. Las cicatrices históricas sumadas a la actualidad del conflicto crea un telón de fondo complejo para comprender las reacciones de Rusia y Ucrania ante este incidente. En este punto, surgen preguntas sobre la responsabilidad del accidente y las posibles implicaciones políticas. La afirmación inicial de Ukrainskaya Pravda de que el avión fue derribado por las Fuerzas Armadas Ucranianas, plantea interrogantes sobre la estabilidad interna y la capacidad de control en Ucrania. Sin embargo, la retirada de esta afirmación sugiere que la información inicial podría haber sido incorrecta o mal interpretada. El hecho de que el avión transportara prisioneros de guerra ucranianos también añade una capa adicional de complejidad a la incidente. ¿Cómo afectará esto a las negociaciones de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania? ¿Se verá comprometida la posibilidad de futuros acuerdos diplomáticos? La propuesta de Vyashlav Bolodín de apelar al Congreso de Estados Unidos y al Bundestag de Alemania introduce una dimensión internacional al incidente. Esto podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas de Ucrania con otros países y potencialmente aumentar la presión sobre el gobierno ucraniano. Sin duda, el accidente del avión militar IL-76 en la provincia rusa de Belgorod, que transportaba prisioneros de guerra ucranianos, ha dejado una huella trágica en la región. Las circunstancias exactas del incidente siguen siendo objeto de especulación y debate. Y la retirada de la afirmación inicial de que el avión fue derribado por las Fuerzas Armadas ucranianas agrega un elemento de incertidumbre. Este trágico suceso no solo impacta a nivel local, sino que también tiene implicaciones a nivel internacional. Las tensiones preexistentes entre Ucrania y Rusia, sumadas a las propuestas de apelación a legisladores extranjeros por parte de Rusia, podrían intensificar aún más la diplomacia entre estos países. A medida que se desarrolle la investigación sobre las causas del accidente, es esencial que la comunidad internacional siga de cerca este incidente y observe cómo afecta las relaciones entre Ucrania y Rusia. Sin duda, este evento resonará en la historia contemporánea como un capítulo trágico que refleja las complejidades y las consecuencias de los conflictos geopolíticos.